Muchas gracias a los organizadores por contar conmigo para esta jornada. He estado encantada de participar y vengo a hablar del manejo de la fragilidad en pacientes en geriatría transversal. Bueno, lo primero es preguntarnos qué es la geriatría transversal. Aunque no seamos los primeros en acuñar este término, la geriatría transversal ya estaba descrita previamente, pero publicamos una revisión al respecto, la revista española de geriatría y gerontología, que intentaba explicar qué es la geriatría transversal. Es la ampliación del área del conocimiento y de la atención de los geriatras fuera de sus unidades habituales, intentando trasladar y aplicar los principios de la medicina geriátrica con un enfoque multidisciplinar al terreno de otros servicios que atienden a pacientes mayores, frágiles y con enfermedades graves, principalmente aquellos pacientes en los que se plantean tratamientos invasivos. Por lo tanto, es la salida del equipo de geriatría fuera de su unidad habitual a atender pacientes ingresados en otros servicios, tanto médicos como quirúrgicos. Con este fin, iniciamos un proyecto llamado Proyecto de Geriatría Transversal en el Hospital Universitario La Paz. Iniciamos este proyecto a finales del 2018, en colaboración con cuatro especialidades distintas, con el fin de abordar esa fragilidad en pacientes que eran candidatos a tratamientos invasivos. Como ya han hablado previamente de algunos de estos temas, y no quiero repetirme en esta charla, tenemos colaboración con cardiología y cirugía cardíaca para pacientes sometidos a cirugía cardíaca o a implante de válvulas tipo TAVI. También colaboración con oncología médica y oncología radioterápica para pacientes candidatos a quimioterapia, radioterapia y a inmunoterapia. Pero como hay temas que ya se han hablado previamente, estas colaboraciones no voy a explicar más sobre ellas y me voy a centrar en la colaboración que tenemos con el Servicio de Cirugía General. ¿Cuál es la situación actual del paciente mayor con patología quirúrgica? Según estudios, estos datos son de Estados Unidos, pero si nos fijamos a nivel de Europa, este dato es todavía mayor. La población mayor de 65 años supone el 16% de la población, en los países europeos, como digo, es un porcentaje todavía más alto, pero este pequeño porcentaje de la población supone más del 40% de las intervenciones quirúrgicas anuales que se realizan en Estados Unidos. ¿Qué es lo que sabemos? Que los pacientes que se intervienen son pacientes muy mayores. Según esta revisión publicada recientemente, en el año 2023, analizó los pacientes mayores de 65 años que se sometían a intervenciones quirúrgicas y se veía que hay 9 cirugías por cada 100 personas mayor de 65 años y el pico de incidencia es de los 75 a los 80 años. Si nos fijamos en las cirugías electivas, se mantiene este pico de incidencia. Lo más habitual son pacientes de 75 a 80 años, pero en las cirugías que no son programadas, en las cirugías urgentes, el pico de incidencia aumenta todavía más con la edad y lo más frecuente es encontrarnos pacientes de 85 a 90 años o incluso por encima de los 90. Además, si nos fijamos, estos pacientes que van a ser sometidos a intervenciones quirúrgicas, tanto programadas como urgentes, son pacientes en su mayoría frágiles o prefrágiles. Por lo tanto, lo que vemos es que hay un aumento progresivo de los ancianos que se someten a intervenciones quirúrgicas. Según estudios recientes, este aumento va a ser exponencial en los próximos años debido tanto al envejecimiento poblacional como a una expectativa de vida cada vez mayor y además debido a los avances tanto quirúrgicos, anestésicos y de los cuidados perioperatorios. Por lo tanto, cada vez va a haber más pacientes mayores sometidos a cirugías mayores. Sabemos que el riesgo de morbi-mortalidad perioperatoria aumentan exponencialmente con la edad y que las complicaciones durante el periodo perioperatorio son tres veces más frecuentes en los pacientes mayores. Ocho de cada diez pacientes que fallecen después de una cirugía mayor son pacientes mayores y además los que sobreviven a estas intervenciones tienen mayor tasa hospitalaria y presentan deterioro funcional tras la cirugía. Por lo tanto, estamos ante un reto asistencial el que tenemos ahora y el que se nos prevé en un futuro. Con este objetivo empezamos una colaboración Geriatría Transversal Cirugía en mi hospital para atender tanto a pacientes con intervenciones quirúrgicas urgentes como a pacientes con intervenciones quirúrgicas programadas. En pacientes con cirugía urgente, debido a la complejidad de la patología que presentaban, no había tiempo de hacer mejora de esa situación clínica. Sin embargo, en la cirugía programada vemos que los geriatras podemos ofrecer mucho más. Por eso me quiero centrar en la charla en cuál es la colaboración que tenemos en cirugía general y en cirugía programada. Por una parte, asistimos a los cometes de tumores multidisciplinares para ver esos pacientes de cirugía mayor oncológica que se plantean intervenciones quirúrgicas. Colaboramos en la toma de decisiones de estos pacientes. Hacemos prehabilitación y también hacemos seguimiento durante el ingreso hospitalario. Principalmente los pacientes que vemos de esta cirugía mayor oncológica son pacientes con cáncer colorectal, menos frecuentemente, pero también los vemos cáncer de esófago, cáncer de estómago, cáncer hepatobiliar de vejiga. Pero lo que más evidencia tenemos a día de hoy es el cáncer colorectal, que es el mayor número de pacientes que estamos atendiendo. ¿Por qué consideramos que los geriatras deben colaborar con los cirujanos y con otros especialistas que atienden el cáncer en la toma de decisiones? Porque sabemos que la toma de decisiones en pacientes mayores es una atención compleja. La atención sanitaria al paciente mayor es una atención muy compleja debido a la comorbilidad que tienen a la polifarmacia. En muchas ocasiones se diagnostica un cáncer y no sabemos cuánto de agresivo va a ser ese cáncer comparado con las otras enfermedades que tiene el paciente. Hablamos de que hay competitividad de la posible causa de mortalidad del paciente. También sabemos que la expectativa vital es alta. Actualmente en España, un paciente que tiene 80 años, una persona que tiene 80 años, tiene una expectativa vital alta, por encima de los 10 años. Por lo tanto, la edad por sí sola ya no sirve para tomar decisiones como se podía hacer hace décadas. Es necesario, además, conocer cuál es la expectativa vital que tiene el paciente y también los años que le quedan a ese paciente de calidad de vida. Y esto es muy difícil de valorar de una manera sencilla. Por eso creemos que los geriatras, que somos los expertos en valorar pacientes mayores, pues podemos aportar mucho aquí. Y es lo que le decimos a los oncólogos, a los cirujanos. El ojo clínico ya no es suficiente para tomar decisiones. Hay que hacer una valoración más extensa. No quiero extenderme la valoración de fragilidad que vemos aquí. Suelo decir que sabemos que los pacientes frágiles tienen menor resiliencia y menor capacidad de adaptación y ante la misma situación de estrés que pacientes robustos, pues pueden desencadenar efectos secundarios. Además, sabemos que distintos organismos nacionales e internacionales defienden que todos los pacientes oncológicos que vayan a someterse a un tipo de intervención o de tratamiento agresivo deberían tener previamente una valoración geriátrica integral. Lo dicen tanto la guía ASCO, la guía de la Sociedad Americana de Oncología, como la SIOG, que es el Organismo Internacional de Oncología Geriátrica. Sabemos que hace falta una valoración previa a la toma de decisiones tanto de quimioterapia, de radioterapia y también de cirugía oncológica para conocer cuál es la situación que tiene el paciente. Con este objetivo empezamos la colaboración, como he dicho, en el año 2018. El objetivo es valorar a los pacientes de manera precoz en la consulta externa y estamos valorando a los pacientes en menos de siete días desde que se nos contacta para derivarnos el paciente. Hacemos una valoración geriátrica integral bastante exhaustiva llevada a cabo por geriatría, por geriatra, por médico geriatra y por una enfermera especialista. Inicialmente en esta unidad estaba trabajando yo sola desde hace aproximadamente un año y medio, ya somos dos adjuntas y trabajamos con dos enfermeras que nos ayudan a tiempo parcial. Dentro de la valoración geriátrica integral, no me quiero extender porque hay otras charlas previas que han hablado también de esto, hacemos valoración de todas estas esferas que vemos aquí, dar mucho interés en la valoración nutricional que hacemos en los pacientes y también de la fragilidad. No hay una herramienta goal estándar todavía para valorar la fragilidad o qué escala es capaz de predecir mejor cómo va a evolucionar el paciente y a día de hoy utilizamos distintas escalas para valorar fragilidad. El SPPB del que se ha hablado hace poquito, la velocidad de la marcha, el cuestionario frail, también utilizamos una escala que es el índice frágil VIG, Clinical Frailty Scale y con todo esto, ¿qué es lo que hacemos? Intentar conocer cuál es la reserva fisiológica que tiene el paciente que tenemos delante y con todo esto, pues humildemente vamos a los comités de tumores a intentar hacer una decisión individualizada de qué tratamiento es el mejor para el paciente que tenemos delante. Nos juntamos en estos comités de tumores con otras especialidades que son expertas tanto en el diagnóstico del tumor como en el pronóstico que tiene ese paciente con ese tumor y también en la agresividad de los tratamientos que se proponen y nosotros pues vamos conociendo cuál es la reserva que tiene el paciente y también cuál es la prioridad y el valor que tiene el paciente. Hablamos también mucho del diagnóstico oncológico, qué es lo que quiere el paciente, si se quiere someter a tratamientos o no, si prefiere calidad de vida o cantidad, si estaría dispuesto a someterse a una cirugía con una colostomía y todo esto pues lo discutimos en el comité de tumores con el objetivo de tomar una decisión conjunta entre todos los especialistas, una decisión individualizada centrada en la situación que tenemos delante. ¿Cuál es nuestra experiencia? Publicamos en el año 2022 datos preliminares de nuestra experiencia de prehabilitación en pacientes en el perioperatorio de pacientes con cáncer colorectal. Actualmente tenemos valorados más de 300 pacientes con diagnóstico de cáncer colorectal. Lo que voy a hablar aquí ahora va a ser la experiencia nuestra en cáncer colorectal. Más de 300 pacientes. Son pacientes muy mayores, con una edad media de 84 años. Cerca del 60% son pacientes varones y son pacientes que como he dicho son con mucha comorbilidad y con polifarmacia. Casi el 20% tenían una comorbilidad que considerábamos elevada por la escala CIRS-G. El 70% tenían polifarmacia, más de 5 fármacos y casi el 19% tomaban más de 10 fármacos en el momento que les vemos en consulta. Estaban anticoagulados uno de cada tres y el 78% tenían un riesgo anestésico elevado por parte de anestesia. Lo que vimos después de la valoración geriátrica integral, lo que dicen las distintas guías y las distintas sociedades científicas, es que hay que intentar clasificar al paciente para saber cuál es la reserva que tiene el paciente y cómo de agresivos podemos ser con los tratamientos que se vayan a proponer. Después de esta valoración geriátrica exhaustiva por parte de médico y enfermera, clasificamos a los pacientes según la presencia o no de fragilidad y de las demás esferas que he comentado previamente. Clasificamos al paciente como paciente robusto en el 45% de los pacientes, en el 29% había datos de fragilidad, pero creíamos que era una fragilidad leve, que era potencialmente reversible o potencialmente recuperable. Un 20% eran pacientes frágiles que creíamos que esa fragilidad ya estaba establecida y un 6% de pacientes dependientes, mal pronóstico o pacientes con demencia. ¿Qué es lo que vimos? Que esta clasificación según la fragilidad sí que influía en la toma de decisiones y el tratamiento final al que el paciente se iba a someter, vimos que esta clasificación sí que ayudaba. Vimos que los pacientes robustos o con fragilidad leve, más del 90% iban a una cirugía oncológica radical y algunos pacientes después de informarles el cirujano del tratamiento que se les iba a hacer, de la cirugía que se les iba a hacer, entre el 5% y el 8% de los pacientes rehusaban cualquier tipo de cirugía. Los pacientes frágiles, en esta fragilidad que ya era más avanzada, una fragilidad que considerábamos que no era reversible, pues ya la toma de decisiones fue más dispar. En torno al 55% fueron a una cirugía radical. Cerca de un 28% de los pacientes, una vez informados por nuestra parte y por parte del cirujano, de la impresión que teníamos del alto riesgo de complicaciones, en torno al 28% de los pacientes rehusaron tratamiento y se propuso tratamiento paliativo en torno al 18%. Y en los pacientes dependientes, la inmensa mayoría, más del 80%, fueron a un tratamiento paliativo sintomático. O sea que lo que vimos es que la valoración y la colaboración de los geriatras en estos pacientes sí que ayudaba a tomar decisiones. Finalmente, los pacientes que sí que iban a cirugía, lo que veíamos es que eran pacientes con una edad media de 84 años, pacientes con mucha comorbilidad, con mucha polifarmacia, además en muchos casos pacientes desnutridos, anémicos, con presencia de síndromes geriátricos, que habían sido diagnosticados de un cáncer a nivel abdominal y en el que se proponía una cirugía radical. Esto que una cirugía mayor ya supone un reto para cualquier persona, lo que veíamos es que en un paciente de estas características no era un reto, era algo imposible. Entonces, lo que decimos en la consulta, nadie corre maratones sin entrenar, nadie escala montaña sin entrenar y nadie debería, ningún paciente mayor debería someterse a una intervención quirúrgica de este tipo sin haber intentado mejorar la situación del paciente previamente. Y es lo que se conoce con el término de prehabilitación. ¿Qué es la prehabilitación? Es el proceso que tiene como objetivo intentar mejorar la capacidad de un paciente antes de una cirugía con el objetivo, con el fin de mejorar la tolerancia del paciente a ese estrés que sabemos que se va a someter. El tiempo de espera, que antes era un tiempo de espera desperdiciado, ¿no? El paciente le decían que tenían que operarle, en cuatro o cinco semanas le operamos, el paciente estaba en casa esperando a que le operaran. Intentamos convertir ese tiempo de espera en un tiempo de optimización y de mejora. Y hemos pasado de un tratamiento reactivo, ¿no? Antes se rehabilitaba a los pacientes cuando empeoraba su situación. Pacientes en el periodo preoperatorio estaban en casa esperando, se les operaba y ahí venía el declinar. Son pacientes que se deterioraban y se hacía una medicina más reactiva. Ahora lo que estamos intentando es hacer una medicina más proactiva. Estamos intentando mejorar al paciente antes de esa situación de estrés para que el declinar no sea tan marcado. Y hemos pasado de la rehabilitación a la prehabilitación. Esto que nos parece tan novedoso y que está tan de moda en los últimos años, pues ya hay evidencia científica de esto desde el año 2009-2010 que se publicó este artículo realizado en Singapur. Es decir, que hace 14 años ya hay evidencia clara de la mejora de los pacientes ante la prehabilitación. En este estudio publicado en Singapur se veía que los pacientes mayores de 75 años sometidos a intervención quirúrgica por cáncer colorectal mejoraron sustancialmente en todos los ámbitos tras ser sometidos a prehabilitación por un equipo multidisciplinar formado por cirujano, geriatra, rehabilitador, médico-rehabilitador, fisioterapeuta, enfermera, anestesista. El papel del geriatra era principalmente ajustar el tratamiento y las comorbilidades antes de la cirugía y después del posoperatorio el objetivo del geriatra era el seguimiento clínico y la detección precoz de complicaciones. Con esto, con el equipo multidisciplinar y la prehabilitación de los pacientes se vio que más del 80% recuperaron la situación a las 6 semanas pero lo más significativo es que se redujo tanto la mortalidad como la comorbilidad, las complicaciones mayores asociadas a esta cirugía. Se redujo la complicación mayor casi de un 31% a un 5% y la mortalidad de un 9,6% a un 2%. Por lo tanto, se vio que esta prehabilitación era posible y era beneficiosa para los pacientes. Esta prehabilitación de la que hablamos, esa mejora del paciente antes de una situación de estrés, como va a ser la cirugía, la prehabilitación más conocida y de la que más evidencia hay es la prehabilitación trimudal, ejercicio físico individualizado, intervención nutricional y apoyo psicológico de los pacientes para intentar disminuir la situación de estrés que tienen y de ansiedad antes de la cirugía. Y esta evidencia de la prehabilitación trimudal basada en estas tres patas, lo que más se ha demostrado es en pacientes jóvenes, pero en pacientes mayores que, como hemos comentado, con comorbilidad, con polifarmacia, con síndromes geriátricos, esta prehabilitación trimudal se queda un poco escasa y hace falta lo que se llama una prehabilitación multimudal. Además del ejercicio físico, la nutrición y el apoyo psicológico, se pueden hacer muchas más cosas en los pacientes mayores que van a someterse a tratamientos quirúrgicos. Y los geriatras, pues somos expertos en todo esto y lo hacemos en el día a día. ¿Qué es lo que ha demostrado la prehabilitación? La prehabilitación principalmente ha demostrado muchos beneficios, pero quiero resumir en esto. En los pacientes mayores con cáncer colorectal, la prehabilitación ha demostrado ya que mejora la capacidad funcional medida por el test de los seis minutos, disminuye las complicaciones posoperatorias, disminuye la estancia hospitalaria, mejora la fuerza muscular y mejora sobre todo la calidad de vida, que es lo principal. No voy a hablar de ejercicio físico después de la charla de Miquel Izquierdo. El ejercicio físico multicomponente es clave en los pacientes en la etapa de prehabilitación. A mí me gusta mucho mostrar este estudio, que es la medida del músculo por bioimperanciómetro en pacientes sometidos a prehabilitación y en aquellos pacientes que solo hacían rehabilitación posoperatoria. Lo que vemos en los pacientes que se someten a prehabilitación es el color gris oscuro. Antes de la cirugía, los pacientes que hacen ejercicio desde antes, mejora la situación muscular del músculo, mejora la capacidad, ganan músculo antes de la cirugía y después de la cirugía el declinar de ese músculo es menos marcado en aquellos pacientes que hacían prehabilitación. Sabemos que ejercicios de fuerza, equilibrio, flexibilidad y resistencia a nivel multicomponente son los más eficaces. No existe un programa predefinido como tal. Lo ideal es hacer en torno a 4 o 5 semanas, pero hay evidencia clara. Como decía Miquel, desde el primer día que se hace ejercicio hay evidencia clara y a partir de las 3 semanas ya se ha demostrado que hay evidencia clara. Nosotros en la consulta utilizamos el BDFail que he comentado. Después del SPPB y de la velocidad de la marcha, les pautamos un ejercicio físico para casa y pautamos ejercicio físico en casi el 100% de los pacientes que han venido a consulta de estos 300 pacientes. También es muy importante la rehabilitación respiratoria. Sabemos que los pacientes con cirugías abdominales, una de las complicaciones más frecuentes en las complicaciones a nivel respiratorio y una rehabilitación respiratoria previa es fundamental para el manejo de secreciones, para disminuir la tasa de complicaciones y aumentar la capacidad funcional pulmonar. Por lo tanto, derivamos a los pacientes a rehabilitación respiratoria siempre que son pacientes fumadores con antecedentes de enfermedad pulmonar o bien que en el estudio de extensión, en el TAC de extensión, se ha visto algún tipo de enfermedad pulmonar. Derivamos a rehabilitación respiratoria y se disminuye mucho la tasa de complicaciones. Si no hay posibilidad de derivar a rehabilitación respiratoria, pues un inspirómetro incentivador de este tipo también es muy importante. Sobre todo lo que queremos es intentar conseguir altos volúmenes, más que flujo máximo, que es lo que se consigue con otros dispositivos, lo que intentamos es conseguir altos flujos de volumen para mejorar la situación de los pacientes. En la parte de la rehabilitación también es fundamental el abordaje nutricional. Sabemos que la prevalencia de desnutrición en pacientes mayores oncológicos es altísima. La desnutrición en pacientes quirúrgicos sabemos que se asocia con tasas de complicaciones, infecciones, mala cicatrización, de distancia de heridas, tanto internas como externas, por lo tanto es fundamental. Hay cada vez más evidencia de valorar la suplementación nutricional en todos los pacientes oncológicos desnutridos y también en aquellas personas que tienen sarcopenia sin desnutrición. Y cada vez hay más evidencia de la inmunonutrición, aunque hace falta más estudios. Este estudio publicado recientemente en la revista de nutrición hospitalaria se ve como cada vez hay más evidencia de estos suplementos que afectan al sistema inmunológico, lo que se denomina inmunonutrición. También hay evidencia clara de que producen un beneficio claro en los pacientes antes de las intervenciones quirúrgicas. También podemos intentar mejorar la situación de la anemia y de la ferropenia de los pacientes. Sabemos que la anemia aumenta el riesgo de infecciones posquirúrgicas, de la mortalidad también aumenta con esta anemia. El hierro disminuye la necesidad de esas transfusiones y además a este nivel hemos pautado hierro o transfusiones de demoderivados a más del 55% del paciente que conocemos en consulta. En cuanto a los controles de comorbilidades y la de prescripción de fármacos, sabemos que son pacientes, como he dicho, el 70% tienen polifarmacia y hemos hecho ajuste de medicación, hemos retirado fármacos a uno de cada tres pacientes que vemos en consulta que van a someterse a un tipo de cirugía de este tipo, a uno de cada tres les quitamos fármacos. También el abordaje cognitivo y el abordaje emocional es muy importante en estos pacientes. Como he comentado, son pacientes que están sometidos a una situación de estrés muy grande con mucha carga de ansiedad anticipatoria y lo que sabemos es que la depresión en estos pacientes y la situación de ansiedad es capaz de provocar que el posoperatorio sea más complicado. La depresión y la ansiedad durante el tratamiento quirúrgico aumenta la percepción del dolor, aumenta el uso de analgésicos o opioides y aumenta la tasa de complicaciones. En nuestro caso hemos pautado tratamiento antidepresivo o tratamiento hipnótico antes de la cirugía en el 13% de los pacientes y además vimos que había riesgo de síndrome de delirium o de síndrome confusional agudo en el 5% y pautamos recomendaciones a la familia para acompañamiento familiar, traer cosas de casa, intentar disminuir la tasa de delirium en un 5% de los pacientes. Y por último las recomendaciones sociales. Son pacientes, el 95% vivían en casa, había muy poquita tasa de pacientes institucionalizados, pero de los pacientes que vivían en casa más del 20% vivían solos, sin ningún tipo de soporte ni familiar ni social. Por lo tanto son pacientes de más de 80 años con un diagnóstico oncológico que van a ir a una cirugía mayor y que a la vuelta a casa van a volver solos, el 20% de ellos. Por lo tanto también hay que tenerlo en cuenta. Y pautamos recomendaciones sociales o derivamos a la trabajadora social en el 35% de los casos. Por lo tanto, en una consulta, en una sola consulta, que aproximadamente es una hora lo que estamos con los pacientes, en una sola consulta hemos intentado abordar todas estas esferas. Ejercicio físico, situación nutricional, anemia y ferropenia, control de comorbilidades y de polifarmacia, abordaje cognitivo y recomendaciones sociales. Y hacemos prehabilitación en el 100% de los pacientes que se van a intervenir. Además, cuando ya el paciente se interviene, de manera proactiva, seguimos a ese paciente de manera de interconsulta. Hacemos un seguimiento clínico conjunto, cirugía, geriatría, durante todo el ingreso hospitalario hasta que el paciente se va de alta. Según este estudio publicado por Tarazona, publicado en el año 2019, los pacientes que son sometidos a tratamientos por cáncer colorectal y que son seguidos por un geriatra durante el ingreso, se demostró que había menor tasa de delirium, había disminuido de un 29% a un 11% la tasa de delirium y aparecen menos síndromes geriátricos. Por lo tanto, los geriatras también tenemos mucho que aportar en el seguimiento clínico durante el ingreso hospitalario. ¿Cuál es nuestra experiencia? Lo que vimos es que de los pacientes que iban a cirugía, prehabilitábamos a todos los pacientes que iban a someterse a tratamiento quirúrgico, hacíamos una prehabilitación multimodal, como he comentado. Nuestra experiencia es que la adherencia tanto al ejercicio físico como a la suplementación nutricional era muy buena. Es verdad que siempre la lucha que tenemos los que pautamos ejercicio físico es la adherencia al tratamiento, pero estos pacientes están asustados, saben que va a venir una cirugía en pocas semanas y la adherencia al ejercicio está siendo muy buena. Y la experiencia que tenemos es que a pesar de que pautamos todas estas recomendaciones y que intentamos mejorar la tasa de fragilidad y la fragilidad en sí, lo que vemos es que los pacientes frágiles, como era previsible y ya hay evidencia en otros estudios previos, los pacientes frágiles van peor en este tipo de cirugías. Hay mayor tasa de complicaciones, es verdad que tenemos una tasa de complicaciones quirúrgicas muy bajitas, menos del 20%, pero sin embargo los pacientes frágiles cerca del 50% tienen algún tipo de complicación médica, sin embargo los pacientes robustos solo se complican el 20%, que son tasas muy bajas. El delirium también era mucho más alto en pacientes con datos de fragilidad previa y la tasa de reingresos y de mortalidad, como era previsible también, es más alta en pacientes frágiles. Lo que vimos, hacemos un seguimiento durante el primer año para ver qué tal evolucionan los pacientes y los pacientes que estaban en mejor situación, pacientes robustos o pacientes con fragilidad leve, la curva de supervivencia es muy buena al año de la intervención quirúrgica y en pacientes frágiles, como era de prever, pues esta curva de supervivencia es menor, pero aún así tenemos tasas de supervivencia del 70% al año. Por lo tanto, hacemos un seguimiento clínico proactivo, diario, por parte del geriatra con el objetivo de detectar de manera precoz las complicaciones tanto médicas como de síndromes geriátricos, hacemos una conciliación de la medicación tanto al ingreso como al alta y planificamos los cuidados desde el ingreso. Hicimos un análisis de cómo evolucionaban los pacientes con cáncer colorectal en nuestro hospital y hemos analizado cómo iban los pacientes previo a que hubiera esta colaboración y esta prehabilitación por parte del geriatra entre los años 2016-2017 y cuál es la situación actual que tenemos ahora. Por lo tanto, podemos comparar cómo eran los pacientes, cómo evolucionaban los pacientes que no eran sometidos a prehabilitación frente a los pacientes que se han sometido a prehabilitación. Lo que vimos es que la estancia media ha disminuido drásticamente, ha pasado de una estancia media de 16 días a menos de 10 días, lo que supone 6 días de ahorro de disminución de estancia hospitalaria en los pacientes con el coste que eso conlleva. También se han disminuido la tasa de complicaciones quirúrgicas de un 34 a un 15%. La tasa de complicaciones graves ha disminuido de un 19 a un 8% y hemos conseguido disminuir la mortalidad intrahospitalaria de un 8% a un 3,5%. Por lo tanto, la prehabilitación ha demostrado disminuir estancias, disminuir la tasa de complicaciones y disminuir la mortalidad. Como conclusiones de mi charla, sabemos que hay un aumento progresivo de pacientes mayores sometidos a intervenciones quirúrgicas mayores, tanto programadas como urgentes. En estos pacientes de cirugía programada creemos que es necesaria y es fundamental una valoración geriátrica para tomar decisiones individualizadas centradas en la situación individual del paciente que es posible y además debemos pensar que es una obligación convertir el tiempo de espera quirúrgica en un tiempo de optimización y de capacidad de mejora, empoderar al paciente, explicarle que es posible que mejore su situación de aquella cirugía y de verdad que los pacientes lo agradecen, se vuelcan y mejoran, que la rehabilitación ya ha demostrado y con los datos que tenemos también que es eficaz y es eficiente en los pacientes mayores y que es posible la colaboración en equipos multidisciplinares en la atención a estos pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente. Tenemos tiempo para una pregunta, creo, una de Miguel Cadena que nos dice Buenas tardes, muchas gracias por la experiencia compartida en el modelo de geriatría transversal. Tengo una duda, en el grupo de pacientes de cáncer colorestal que se clasificaron como dependientes pero se llevaron a cirugía, ¿está excluida solo la cirugía radical o incluyen colostomías derivativas? ¿Se hizo seguimiento por ejemplo a los 3-6 meses a ese grupo para evaluar igual su sobrevida o carga de síntomas o calidad de vida versus los que solo se dejaron en manejo de soporte? Gracias. Muy buena pregunta. Los pacientes, es verdad que el grupo de pacientes dependientes era un grupo menor y dos pacientes a pesar de ser dependientes al final fueron a una cirugía, no fue una cirugía radical sino que fue una cirugía paliativa con una colostomía de descarga y lo que vemos es analizamos los pacientes también en los que se decide cirugía, he mostrado los pacientes que van a cirugía pero también analizamos aquellos pacientes que rechazan el tratamiento y los pacientes que van a tratamiento paliativo. Sorprendentemente los pacientes que rechazan el tratamiento lo que vemos es que sobreviven más que los que se han intervenido, los que rechazan el tratamiento y los pacientes que van a tratamiento paliativo pues era de esperar que fallecieran en mayor cantidad que los pacientes a los que fueron a una cirugía. Hay aquí un comentario de Luis Cámara que cuenta su experiencia, si quieres que lo lees después. Pero vamos a hacer un minuto para una pregunta más. De la doctora de María José Molina Garrido. ¿Hay alguna especialidad concreta en la que resulte más compleja la colaboración? Hola María José. Bueno, los cirujanos yo creo que son buenos colaboradores porque agradecen mucho la participación del geriatra. Nos está costando a lo mejor un poco más entrar en servicios médicos como oncología médica. Pero vamos, yo creo que todos los que se dedican a tratar el cáncer son personas que están acostumbradas al trabajo multidisciplinar y que agradecen la colaboración. Yo creo que todos son buenos compañeros de trabajo y que están a gusto trabajando con nosotros. Eso quiero pensar. Bueno, pues ya si quieres leer el comentario que ha escrito Luis Cámara que creo que es interesante. Gracias por ver el video.